¿Usted conoce al doctor Iván Cepeda Castro? Sí, no. ¿Cómo lo conoció? Cuéntenos cómo lo conoció, en qué circunstancias y en qué fecha. Bueno, de la fecha no recuerdo. Eso hace por el más o menos tres años. Tres años y medio. Y lo que conocía le moran. ¿Y cómo lo conoció? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo llegó a tener contacto con él? Iba, iba señora mía, mi hija, íbamos donde él, que había unas reuniones que no hacían. Cuando él no iba, iba otro señor, que no recuerdo el nombre en este momento. Y bueno, mi conversa era así que, para que estuviéramos por allá, y que nos iban de pronto, nos dan así los políticos en otro país. Pero, ¿cómo estableció el doctor Iván Cepeda? Pero, venga, don Oscar, vamos en orden. ¿Cómo entró en contacto con usted el doctor Iván Cepeda? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién los presentó? Don Oscar, ¿me escucha? ¿Quién los presentó? ¿Quién los presentó? Sí. ¿Quién los presentó? Pero... Ya cuando llegué a Bogotá ya fui. Uirimos donde él. porque si otro señor no hacía unas reuniones, a ver dónde íbamos, que por qué no echaban para otro país. Y por ahí, como a los tres meses, ya nos dijeron que, y le pregunté yo, bueno, qué beneficios tiene esto, ¿no? Que hay que conseguir así lo político en otro país y que tal cosa, que supuestamente como cuarentena. Pero entonces le dije yo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Ya van los tres meses? ¿Y qué? Porque hay que esperar todavía. Pues esa cosa fue con el que mandaba a hablar con, hacerla, la, 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 no. Cuando ya le dije, bueno, ya se gustan los trenes, entonces ¿ahora qué? Porque se están consiguiendo, por ejemplo, como para Argentina, pero ustedes entran como inmigrantes. Porque no se han podido hacer las vueltas con las papeleras sin forma. Y le dije, bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces nos borran ya inmediatamente. Porque eso fue, yo me gustó. Así le dije yo.